¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender a registrar una nueva cuenta de usuario en nuestro CWP7. ¡Comenzamos! Bien, para iniciar vamos a loguearnos de modo administrador en nuestro CentOS Web Panel. Para esto vamos a dirigirnos pues al área de acceso y a ingresar nuestro nombre de usuario, contraseña de forma habitual. Una vez aquí nos vamos a dirigir al apartado de cuentas de usuario. Le vamos a dar clic en nueva cuenta, new account y aquí vamos a ingresar el nombre del dominio al cual vamos a apuntar nuestro servidor. En este caso vamos a trabajar con mobiliariosenitran.com.mx Ese es el dominio que nosotros vamos a apuntar. Vamos a ingresarlo sin ningún tipo de inicio. Aquí sí me solicita el www. Pero no lo vamos a ingresar con www. Vamos a añadir el nombre de usuario y elegir la contraseña. Yo les recomiendo que esta contraseña incrementen la seguridad para que de esta forma se reduzca el riesgo de intrusión en nuestro servicio. En nuestro caso utilizamos la herramienta LastPass. Como lo podemos ver, vamos a generar una contraseña de 16 dígitos. Vamos a darle actualizar. Perfecto. Y le vamos a dar copiar. Vamos a dirigir a Centos Web Panel y pegar. El correo electrónico. Les recomiendo siempre dejar un correo electrónico que vayan ustedes a asignar al cliente. Webmaster.arroba.mobiliariosenitran.com Para que de esta forma le lleguen todas las notificaciones a su correo corporativo. Para esta fase ya deben de tener configurados sus paquetes. Nosotros vamos a asignar el paquete básico de 5 GB. Vamos a darle clic en Auto SSL para generar el certificado SSL automático. Si nosotros no lo queremos generar, pues desactivamos esta casilla. Los demás parámetros los vamos a dejar como están, a menos que queramos generar una cuenta reseller. Sin embargo, pues esto sería una cuenta normal. Le vamos a dar clic en Crear. Inmediatamente después nos va a arrojar una pantalla como esta en donde nos va a brindar los datos de la cuenta. Les recomiendo copiar y pegar esta información en un bloque de notas para que no la extravíen. Le vamos a dar Close. Y de esta forma es como nosotros generamos cuentas de clientes en nuestro Centus Web Panel. Para revisar esta cuenta que acabamos de crear, nos vamos a dirigir al área de lista de cuenta, el listado de cuentas. Vamos a darle clic. Y aquí vamos a poder observar todas las cuentas que tenemos asignadas. Vamos a darle clic. Gracias por ver el video.